Omar Paradas, otro coordinador de la red HSH en Granma y también en el oriente del país. Bienvenido maestro, poeta además, una personalidad de la cultura, siempre lo resalto. Y nos trae un tema que, bueno, ya despierta la expectativa desde hace varios días. Ya se acerca el 17 de mayo y sabemos que es el Día Internacional de Lucha contra Homofobia, Transfobia y Bifobia. ¿Qué se está desarrollando en esta jornada en el 2024? Bueno, como todos los años, Cuba se suma a las actividades que buena parte del mundo desarrolla en saludo al 17 de mayo. Como tú bien dices también, es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Porque este día del año 1990, la Organización Mundial de la Salud suprimió definitivamente la homosexualidad del Tratado de Enfermedades Mentales. Entonces, una jornada para reivindicar también los derechos de estas personas y, bueno, con un grupo de actividades a lo largo y ancho de todo el país. Este año el lema, como el año anterior, sigue siendo por todas las familias, el amor es ley, un poco de apoyo a todos los cambios que trajo el código de la familia. Y la sede de las actividades centrales será la provincia de Mayabeque. Pero ya desde el día 2 de mayo, después del primero, Día de los Trabajadores, en toda buena parte del país, muchos municipios también de nuestra provincia, se están viniendo, realizando varias actividades en saludo a la jornada en Granma. Iniciamos el día 2 y la extendemos hasta el 25, sábado 25, con una gala, una gala educativo-cultural, una gala de nuestra jornada como cierre de todas las actividades que estamos realizando. Sí, así que todos los años tienen un cúmulo de actividades y con el colofón en esta gala. Ahora, la gala, ¿qué se busca en la gala, además de todo el talento artístico, si se entrega algún tipo de reconocimiento que hacen en esta ocasión? No, solamente cerrar la jornada con un espectáculo, donde mostremos una diversidad artística importante, con el arte del transformismo, y bueno, con el apoyo de instituciones culturales nuestras, vamos a estar realizando en el Cine Céspedes, en horarios de la noche de ese sábado, que se inscribe dentro de las actividades de la cubanía, un sábado de cubanía, en nuestro municipio de Bayamón, un poco cerrando todo lo que hemos hecho, porque la jornada sobre todo pretende dialogar con las diferentes poblaciones, no solamente con la comunidad LGTB, sino también con todo tipo de población, a través de intercambios en los centros de trabajo, participación en los matutinos, explicando un poco qué es la homofobia, por qué hacemos esta jornada, cuáles son las actividades en las cuales participar, hablando sobre todo de sexualidad responsable, de estigma, discriminación, y también tocando los temas de las infecciones de transmisión sexual, y el VIH-SIDA, que es la agenda fundamental de la red HCH, en la cual nosotros participamos y que coordinamos para Granma y el Oriente del País. Jornadas de intercambio con trabajadores, con estudiantes, en diferentes escuelas y enseñanzas, vamos a estar en el Festival Universitario del Libro de Literatura, con una mesa de discusión sobre el acoso en las universidades, cómo proveerlo, mirarlo y defenderlo desde el activismo cultural. Estará Nara Vireyes, la actriz, y es también la actual presidenta de la UNEAC, ya mis ladies Reyes Beltrán, en esa mesa de intercambio con las poblaciones. Ayer lunes iniciamos una semana de cine sobre diversidad sexual, la estamos realizando en la sala de video Boulevard de los Capuchinos, a las 7 de la noche. Estamos invitando a todas las personas amantes del séptimo arte que lleguen, y también dar esa otra mirada a las diversidades nuestras que concurren. Hoy tenemos una película sumamente interesante sobre homosexualidad y discapacidad en la adolescencia, una película brasileña muy sensible, que estamos recomendando a todos que vayan y participen junto a nosotros desde ayer, que iniciamos, pero bueno, los días que quedan hasta el próximo sábado 18. Para cerrar, Omar, quisiera que me diera su valoración de estos 34 años ya, desde la declaratoria de la homosexualidad, ya no como un problema de salud mental, como se concibió toda la vida, hasta la fecha, y todo el trabajo que ha realizado la red HDSH en Granma, ¿cómo considera que estamos en el momento actual? Decía José Martí que todo lo que divide a los hombres, los aparta y los acorrala, es un pecado contra la humanidad. Yo creo que celebrar una jornada que también patentice eso, es importante para cualquier cubano, sobre todo porque estamos a través de la educación, de la visualización de estas poblaciones, no solamente de las personas gay o lesbianas, sino de las personas transexuales, intersexuales, los queer, que también tenemos en nuestro país. En la comunidad. Bueno, una mirada un poco de respeto y de aprender. La homofobia está basada sobre todo en el desconocimiento. Exactamente. Su raíz es el desconocimiento y se manifiesta en el miedo. Y el miedo, todos sabemos, genera esa adversión y esa resistencia a mirar al otro con respeto. En estos 34 años, bueno, llevamos 17 jornadas contra la homofobia. Estuvimos una participación sólida y consciente, tanto en la aprobación de nuestra Constitución, como en el código de la familia, los diálogos, los discursos fueron importantes. Y, bueno, nos sumamos al resto de todas las actividades también, proveyendo una salud sexual responsable, sin estima y sin discriminación. Muchísimas gracias, Omar, por la presencia. Bueno, pues que se siga entonces desestigmatizando este grupo poblacional que tiene todos los mismos derechos que las demás personas. Todos tenemos los mismos derechos en nuestro país. Gracias a usted también por acompañarnos. Yo me viro hasta la otra cámara porque el tiempo se me agota, pero le invito a que nos indonice el jueves a la misma hora. Recuerde que este es el programa de la familia Gramesa y Frecuencia 8. Muy buenas tardes.